Que no es tan difícil, Kylian, que sabemos que era muy bueno, pero te queríamos para estos días Yo no quiero Mbappé para que meta 3 con los Asuna, le quería con el Barça, le quería con Contra los Asuna, sí, contra ese mismo Osasuna que cuando juega contra el Barça parece el Dream Team Y cuando juega contra el Real Madrid parece el equipo de mi pueblo Ni contra ese equipo es capaz de hacer Kylian Mbappé absolutamente nada Y es que ayer protagoniza su primer berrinche público, su primera pataleta Le podemos empezar a ver muy desesperado, muy frustrado Evidentemente esto desde Madrid te lo taparán, pero lo vais a ver ahora a continuación Abandona el terreno de juego con malos gestos, se olvida de sus compañeros Le importa 3 cuartos lo que haga Vinicius Y es que el mundo entero, el Madrid explota están hartos ya porque están empezando a ver que es un real pufo El jugador que les ha humillado durante 7 años y ya no vale la excusa de no, cuando venga Madrid Y encima para colmo iba a llegar en su momento con Francia y Francia le cierra la puerta también Al Madrid le rodean varios salpicones de escándalos, que cuidado, cuidado Y vamos a ver ahora a continuación lo que están festejando los madridistas ¿Qué pensáis que celebran? ¿La victoria del Madrid ayer contra los Asuna? No, están celebrando que Inter Miami haya caído en los playoffs en la primera fase De esto haremos otro vídeo porque... Desde luego, qué triste la situación por la que están pasando No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete Ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol En esta espectacular comunidad Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Roncero estaba convencido de que Kylian Mbappé es buenísimo Aspirante a ser mejor futbolista del mundo Pero que no quería que goleara solo a equipos como los Asuna También los quería contra el Milan, contra el Barça Pero es que, ni contra el Milan, ni contra el Barça, ni contra el Dortmund Ni contra los Asuna tampoco Kylian Mbappé es un real pufo Y cada vez la realidad se está evidenciando más y más y más Lo que muchos decíamos cuando estaba en el PSG Incluso la temporada pasada En aquella eliminatoria trágica para el Barcelona Kylian no hace absolutamente nada Kylian lo único que hace es marcar un gol de penalti Porque después los que son buenos en aquella eliminatoria son Vitinha Son Barcola y otros Y esta es la realidad, la estamos viendo este año Unos números que Vinicius está eclipsando al francés Y un ego que comienza a aparecer Ese mismo ego que podíamos ver cuando más frustrado se vio a Kylian Mbappé en el PSG Con Messi, con Neymar, quienes eran las verdaderas estrellas Imagínense durante todos estos años ver como se le está pasando el arroz Y que no te nombran para el Balón de Oro Salvo aquella final del Mundial Que todavía duele Todavía escuece que Messi la ganara Es que después a la tarde os traeré un vídeo de lo de Inter-Miami Cómo están festejando por todo lo alto Será que Messi ha fracasado en su carrera Pero bueno, esto es para comentar después Porque... Hablamos del caso Kylian Mbappé Que desde entonces Pues no, no hace absolutamente nada Kylian no está logrando absolutamente nada Pero siempre había tenido aquella excusa de No, es que estoy en el PSG Inflaba sus números, muchos goles Y era espectacular No es que Kylian es espectacular Pero es que tiene un mal equipo En cuanto saques a Kylian de aquí Kylian será brutal Kylian será espectacular Y la realidad es que Kylian cuando por fin Se decide a no humillar más al Real Madrid Viene y no está haciendo absolutamente nada Lo vemos cabizbajo Lo vemos frustrado Vean cómo celebra el gol de Vinicius El que es su hat-trick No va ni a celebrarlo con sus compañeros No va porque mientras él no sea la estrella Le importa tres carajos lo que esté pasando Y está muy bien que Vinny marque su gol Está muy bien que Beringham meta su gol Pero imagínense meter una goleada Y que él pase sin pena ni gloria Que ahora llegue un parón de selecciones Que se le va a hacer larguísimo al francés Porque encima Francia le ha cerrado la puerta Y es que una victoria que era tan importante Para el Real Madrid como la de ayer Un Madrid que está en una crisis galáctica Porque está en una crisis galáctica Encima ahora tiene lesionados Y es que suena Ramos Veremos a ver qué ocurre Porque lo de Ramos Tienen a un futbolista investigado Por difundir un vídeo con una menor Pero bueno El señorío El señorío Y esto lo aplauden Oye bien Qué grande Raúl Asensio Pero esto no te lo cuentan Son los valores del Real Madrid Que por supuesto os digo Iré comentando Tengo los problemas estos De espalda La cadera Los médicos Y no puedo subirlo todo Al momento que me gustaría subirlo Pero los voy viendo Y los voy Y los traeré todos juntos Porque desde luego Lo del Real Madrid es de traca Es de traca Ahora también algunas cosas del Balón de Oro Es que ha habido denuncias Ha habido renuncias Pero no te muestran la otra cara de la moneda Como os digo Esto es como se las gasta el Real Madrid Ese mismo Madrid Que está salpicado por un escándalo bestial Con el jefe de la policía Que era el mismísimo Pablo Escobar Con 20 millones de euros metidos en la pared Y pensáis ¿O sabéis dónde hacía sus negocios? Los hacía en el palco del Real Madrid Entre otros sitios Ese palco beat Donde suceden todas las cositas Por no hablar De que el Real Madrid ayer Una vez más Está salpicado por una decisión Bastante curiosa Y es que el Real Madrid ayer Ese primer gol Muchos me lo comentáis En caja de comentarios No debió subir al marcador Si seguimos las reglas Que supuestamente ellos han inventado No tuvo que subir al marcador Hay un fuera de juego posicional Escandaloso Escandaloso De Vinicius Porque interviene Para que el jugador En defensa Tenga que rematar de cabeza Porque Vinicius está ahí Porque si no Si esto no es así Evidencia aún más El atraco Que sufrió El FC Barcelona Cuando contra el Villarreal Les pitan Fuera de juego A Rafinha Por esta jugada O sea Cuando el balón No iba ni ahí O sea O una u otra Pero está claro Que cualquiera De las soluciones De las opciones Que se escojan Deja mal parado Al Real Madrid O roban Para su favor O roban Para perjudicar A su máximo rival Porque si no No consiguen ganar Absolutamente Nada Un Barcelona Que juega hoy Contra la Real Sociedad Sinceramente A mí me parece Un partido Muy difícil Muy difícil La miña mal Bueno Iremos comentando novedades En el próximo vídeo El de la tarde Pero es un partido Muy complicado Héctor Ford También se cae Por unos problemas De espalda Pero en este caso Hablamos de Kylian Mbappé Que mirad Cómo abandona El terreno de juego O sea Una victoria Que era balsámica Para el Real Madrid Que era clave Antes del parón De selecciones Tienes a tu compañero Que tú subes una foto Todos juntos Qué maravilla ¿Verdad? Todos juntos No Todos juntos Si a mí me va bien Si a mí no me va bien Yo me voy Me marcho por el túnel De vestuario Y a ustedes Que os zurzan Me voy Y se va de malas maneras Un Kylian Mbappé Que Ancelotti Ha confirmado Que este año El equipo Es más complicado De manejar Porque hay más egos En el vestuario Y no es que haya más egos Porque Sinceramente La relación Que tienen Vinny Bellingham Hasta cierto punto Yo creo que era Un equilibrio Que era Sostenible Porque Bellingham Vinicius Más o menos se llevaban Y saben que uno de los dos Tiene que ganar Pero es que ahora Hay un tercero en discordia Y que hay un tercero en discordia Significa Que ese tercero En este caso Kylian Mbappé A este no le da igual Quien gana el balón de oro Este viene de siete años Haciendo el ridículo Este viene de que le vendían Que iba a ser el nuevo Pelé Y iba a ganar los mismos mundiales Y poco a poco El tiempo Le ha dado Una cura de humildad Y lo ha puesto en su sitio Incluso los propios franceses Quienes le han dado Alas Y absolutamente todo Se han hartado de él Los madridistas Pese a que el Madrid Quiere tapar el sol Con un dedo Están empezando A darle la espalda ¿Por qué? Porque están viendo Que es un pufo Evidentemente marcará goles Porque marcará goles En algún momento de la temporada Pero ¿Es este el rendimiento Que se espera De una superestrella Que está cobrando más Que el resto De la plantilla Entera? ¿Es este el rendimiento Que esperan De ese futbolista Que les ha humillado Durante siete años? Claro, la excusa es No, es que juega de nueve Pero es que vean su mapa de calor Se tira a banda Casi todo el partido Ancelotti le cedió Esos minutos finales Con un Osasuna Completamente roto Y ni en estas Fue capaz de hacer Absolutamente nada Un Kylian Que vemos desesperados Con gestos De desesperación Protestando por cornes Protestando por penaltis Porque sabe que De no pitarle un penalti No hará absolutamente nada Tiene la diana Así de grande Ahora misma Colocada encima suya ¿Por qué? Porque Vinicius Te evidencia Que dentro de los problemas Que son bastantes Del Real Madrid Él no es el problema Él dentro de lo que cabe Continúa pues Con sus jugadas endiabladas Con sus goles Puede hacer mejores actuaciones Puede hacer peores Pero es ese futbolista Que aparece En los momentos complicados Quitando sus berrinches Y sus tonterías Hablamos deportivamente Deportivamente Futbolísticamente Hablando Vinicius Es letal Esto es una realidad Y sus números Por lo menos Son la realidad Números Que es cierto Que su mejor temporada Rafinha está a nada De igualar dichos números Cuando estamos apenas En noviembre Pero Aparte de esto Dentro de lo que es El ecosistema Real Madrid Vinicius Está dando la cara Vinicius Remonta contra el Dortmund Vinicius aparece ayer Con otro hat-trick ¿Cuándo llegará La gran noche De Kylian Mbappé Un Mbappé Que como estáis viendo Los artículos Están desesperados Un Mbappé Que no mejora A Joselu En números Un Mbappé Que protagoniza Una de sus peores rachas Cuatro partidos A cero A cero Sin asistencia Sin absolutamente nada Kylian no está haciendo Absolutamente nada Los partidos Que eran El momento de aparecer El Dortmund El Milan El Barça Nada Nada Y ayer Que era un momento Para dar un golpe en la mesa Otra vez Nuevamente Nada Después es cierto Que mando un mensaje En redes De apoyo Para Militao Para Rodrigo Hombre es que Faltaría menos Pero bueno Ya está Pero es un intento desesperado De intentar mostrar Pero Kylian está desesperado Un Kylian Sentenciado en Francia Un Kylian Envuelto En un escándalo sexual Un Kylian Que está viviendo Y está viendo Viejos fantasmas De Ben Hazard De Karim Benzema Con esa condena Que los sacó De Francia también Y está viendo Que a lo mejor No es tan bueno Como él pensaba que era Que era muy bueno En un Paris Saint-Germain Pero a lo mejor En la liga española Cambia la película Está viendo Como un chaval De 17 años Llamado la niña mal Sí que rinde En la liga española Sí que gana Una Eurocopa Cuando decían Que tenía que demostrar más Está viendo Que Lewandowski Sigue a un nivel Intratable Pese a que decían Que estaba acabado Está viendo Como Rafinha Se reencuentra Y con trabajo Y constancia Y sobre todo Con humildad Uno llega Está viendo Como Flick La free wagon Solidaria Como ella sola Está arrasando Está fascinando Está viendo Como división De opiniones Pero el Madrid Quiere mucho A Vinicius Y le defiende Aunque muchas veces Queden retratados Está viendo Como Bellingham Se reencuentra Ayer con el gol Pero está viendo Como a él Le comen Le devoran Las críticas Y cada vez Queda más Evidenciada La realidad De que estamos Tal vez Ante un pufo De época No olvides Dejar un buen like Comenta Comparte Suscríbete Ayudas un montón Y así seremos Cada vez más Amantes y fans Del buen fútbol En esta espectacular Como I think the girls With the nails done The girls with the nails done